Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este video que tiene que ver con las herramientas que yo utilizo para hacer videos aquí en YouTube. Este video les da de muchísima utilidad. Vamos al video. Y bueno, como pueden ver, este es el tripoide que utilizo para grabar. Es súper sencillo. Aquí puedo yo mover la imagen. Como pueden ver, aquí yo puedo ajustarle si lo quiero más abajo, si lo quiero, por ejemplo, de esta manera. O si quiero el celular que suba la imagen, hacerlo de un lado para otro. Y también tengo y utilizo este otro que es un DJI. Para cuando voy a grabar videos donde salgo al exterior, afuera. Es muy práctico de llevar, casi no pesa nada. Y esta bolita de aquí en medio te ayuda para moverlo hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y puedes hacer los paneos un poquito mejor. Como ves, le da bastante estabilidad al video. Y no pesa casi nada, lo puedes llevar con facilidad. Y bueno, en este caso, este DJI trae esta bolsita. Y aquí lo guardo. Es muy fácil de traer contigo. También incluye tres baterías como estas. Estas baterías te ayudan para que obviamente te dure mucho más tiempo funcionando. Aquí lo único que hice fue colocar el celular y ajustarlo. Y bueno, la aplicación para que funcione que se llama DJI Go. Es esta aplicación. Bueno, aquí te he dado unas ideas. Lo único que haces es básicamente la bajas, la activas. Es súper fácil y estará funcionando tu DJI. Y bueno, pues en cuanto a lo que es la iluminación, siempre trato de grabar abriendo las persianas de las ventanas para que entre la luz del día un poquito más al natural. Y bueno, pues espero esto les haya gustado. No se los olvide suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en la próxima. No se los olvide suscribirse, darle like, compartir. Volver a abrazarte y en tu mente quedarme y así iluminar mis días contigo. Aunque este amor nuestro fue lo que te han querido, las cosas terminaron por causas del destino. No se los olvide suscribirse, darle like, compartir. Gracias.